¡Hola, chaparreta! ¡Suscríbete! 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 ¡Acelerador, dale! ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Viva el frente! ¡Viva el frente, chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Muy buenas, Tobías! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Atrás! ¡No, no, no! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Corre 8 ahora, eh! ¡Esto es 8! ¡Bienassa! ¡Bienassa! ¡La salida del escl Pawnee. Defensa! ¡Vamos, Nacho! ¡La salida del esclайтесь! ¡Vamos, Nacho! ¡En la salida del esclavo de Defensa! ¡Hallo! ¡Ocho! 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 ¡Hallo! ¡idetorine! ¡ dost fob be! ¡Bien clockwise! ¡Biennes Yankezi! ¡ worked! ¡Bien, bien, bien! ¡Llega Tommy! ¡Bien! 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 Bien Franco, bien Franco. Muy bien Toby, tranquilo. A la cabeza Toby. A la cabeza Toby. A la cabeza. A la cabeza. A la cabeza. ¡Dale Fran, dale! ¡Bien Franche! ¡Bien Fran! ¡Miren al frente! ¡Miren al frente! ¡Miren al frente! Tenés ventaja Manolo. ¡Mirá adelante! Tenés ventaja. Marcio, pedila Fijate un cero, Marcio Marcio, Marcio Fijate un cero Mercos, para adelante Marcio, para adelante Delete la izquierda ¡Bien Franco! ¡Bien Franco! ¡Bien Micho! ¡Tiro Gaby! ¡Bien! ¡Bien Franco! ¡Bien Franco! ¡Bien Tiago! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Decón! ¡Decón! ¡Tres! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta, chino! ¡Claro! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale! ¡Cambio! ¡Cobi! ¡Adiós! 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 ¡Vamos Lulo a recuperar Lulo! ¡Vamos 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 Lulo! ¡Este debe hacer! ¡Para delante! ¡Este debe hacer! ¡Para delante! ¡Este debe hacer! ¡Para delante! ¡Luca! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Luca! ¡Para delante! ¡Este debe hacer! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Santiago. Cuarta hora. Traigamos la pelota. dale. dale huli. dale. empieza. desee cuelta. ач power. mejorza. ¡Ahora! ¡Seguro! ¡Con el pie, Frank! ¡Ahora hacia atrás! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué racismo! ¡Vamos a recuperar! ¡Dale, Tracy! ¡Escuramos la pelota! ¡Dale, Lulo! ¡Dale, Lulo! ¡Rulo, las dos manos juntas! ¡Abrilo, topa, topa! ¡Pedilo que lo abra! ¡Que no se te cierre! ¡Abrilo más! ¡Abrilo más! ¡Abrilo! ¡Bien, no! ¡ cranios, para mí! ¡Fans! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Fans! ¡Vamos! ¡Nom! ¡No! ¡Nom! ¡No! ¡Scrown! ¡Scrown! ¡Tommy! ¡No se pueden levantar, Carlos! ¡Vamos! ¡Dale, Toro! ¡Kunfu! 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 ¿No te vio? 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 ¿Dale? ¿Dale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!